Hola, yo soy Azahara. Bueno, en el vídeo de hoy, como habéis visto abajo en el título, os traigo mi experiencia como auxiliar de enfermería. En este vídeo no va a ser toda mi experiencia de toda una vida, porque realmente solo es en los estudios. Voy a explicar cómo ha sido el grado en general y mis prácticas, porque de momento estoy buscando trabajo y todavía no he encontrado, pero quería hacer este vídeo ya para compartir esto y dejarlo ya. Y cuando empiece a trabajar, pues haré un vídeo haciendo las diferencias de estar de prácticas y estar trabajando. Pero eso será ya cuando encuentre trabajo. Así que nada, vamos a empezar. Todo empieza en septiembre de 2018, bueno, en verano de 2018, que yo empiezo a buscar algún grado medio, sobre todo de la sanidad, pues para hacer. Yo tengo un problema y es que donde vivo pertenece a Toledo, o sea que a Castilla-La Mancha, y hice la ESO en el instituto de aquí de donde yo vivo. Pero es más accesible llegar a la Comunidad de Madrid, en plan está muy pegado a la Comunidad de Madrid y es más accesible, hay más autobuses y más cosas para ir a Madrid que para ir a Toledo. Entonces, la mayoría de los que estudiamos aquí, pues nos vamos a estudiar a Madrid porque es lo más accesible, ya que si quieres estudiar en Toledo tienes que ir en coche o que alguien te lleve o cualquier cosa. Entonces, yo busqué un grado medio en Madrid de auxiliar de enfermería y claro, pues me salieron millones de institutos, ¿no? Sobre todo yo eché los que tenía más cerca porque obviamente no quería levantarme a las 4 de la mañana para poder ir. Y bueno, como auxiliar de enfermería era mi prioridad y este es un grado que está súper demandado, pero muy demandado porque la sanidad está muy demandada en general y en el primer instituto donde lo eché me denegaron la plaza porque primero tienes que echar una solicitud, bueno, esto lo explicaré en otro vídeo donde explicaré mis estudios. Y bueno, pues me lo denegaron. Entonces, estuve buscando durante todo el verano, intentando opciones, estuve buscando hasta centros privados, pero es que ninguno era homologado el título a la Comunidad de Madrid. Bueno, era un jaleo, ¿no? O por lo menos yo no lo veía el título homologado y aparte que vale mucho dinero un curso privado o lo que sea. Entonces, encontré el instituto donde estoy ahora y como no es un centro concertado que no sale en las páginas de la Comunidad de Madrid, pues no lo solicita muchísima gente. Pero ¿qué ocurre? Que estaba a dos horas de mi casa. Pero bueno, como no me quedaba otra opción, lo eché ahí ya como última opción y me cogieron. Y nada, pues empecé eso en septiembre de 2018, me matriculé en este instituto y nada, pues estaba a dos horas de ida y dos horas de vuelta a mi casa y me levantaba a las 6 menos 20 de la mañana para llegar. Era un poco pesado tener que ir todos los días, levantarme a las 6 menos 20 de la mañana para estar allí a las 8, pero al final lo conseguí, pero bueno. Pero por suerte, aunque estuviera a dos horas de mi casa, podía matricularme en este grado de auxiliar de enfermería, aunque estuviera muy lejos. Empecé a estudiar esto. Bueno, este grado medio es distinto a los demás, ¿vale? En este grado, el primer curso, o sea, es un curso normal, un primer año que es todo de... Son siete asignaturas y es un curso normal con exámenes, etc. Y el segundo año solo se cursan cuatro meses y esos cuatro meses son enteros de prácticas. En otros grados son dos cursos normales y el último trimestre son tres meses de prácticas. Pero este, no sé por qué es así, pero se termina en febrero y en febrero tienes el título y ya está. O sea, no sé por qué es distinto, pero es así. Y antes de empezar con lo que es mi experiencia, quiero aclarar lo que es una auxiliar de enfermería y cuáles son sus funciones. Porque, claro, hay mucha gente que solo conoce enfermera y médico y hay muchas posibilidades y ámbitos dentro de un hospital o un centro de salud o cualquier centro sanitario que pueda haber. Bueno, quiero aclarar lo que es una auxiliar de enfermería y cuáles son sus funciones. Las funciones las voy a leer, que las tengo aquí apuntadas, ¿vale? Porque así de memoria, pues no me las sé, me las he apuntado para leerlas y para que sepáis cuáles son. Una auxiliar de enfermería es el profesional sanitario encargado de proporcionar cuidados al paciente que está ingresado en un hospital o que llega a un centro de salud o en cualquier centro sanitario. Bueno, voy a leer algunas de las funciones que tiene la auxiliar de enfermería. Facilita la estancia del paciente en el hospital, asiste a médicos o enfermeras, ase a los enfermos que no puede hacerlo por sí solos o necesitan ayuda, asisten a embarazadas o recién nacidos, brindan apoyo psicológico y acompañamiento a los pacientes, porque esto es muy importante, el médico no está 24 horas en la planta. Conservan limpio el material sanitario, ayudan a la preparación de aparatos, llevan el control de la cama y el arreglo de ella, preparan y ayudan en una cura y muchísimas más funciones que tiene, pero no quería poner todas y nombrar todas. Pero bueno, esas son algunas de las funciones que tiene el auxiliar de enfermería. Con esto quiero decir que en un hospital o en un centro de salud o en un centro sanitario, no solo existen los médicos y las enfermeras, también existen otro tipo de profesionales, ya no solo los auxiliar de enfermería, como estoy hablando en mi caso, sino también existen los celadores, incluso el personal de limpieza, que es que es muy importante aún así. Con esto no quiero decir que los médicos o las enfermeras no sean importantes, obvio que lo son, pero quiero compartir con esto que los que estamos por debajo de las enfermeras o los médicos no somos los limpiaculos, como se suele decir, o los que limpiamos el culo, sino que tenemos muchísimas más funciones y da igual que seamos médicos, enfermeras, auxiliares, celadores o lo que sea, que todos son importantes, independientemente de la función que desempeñen. Y dicho esto, empiezo a contaros mi experiencia estudiando y realizando las prácticas de auxiliar de enfermería. Como he dicho antes, tuve siete asignaturas. Tuve técnicas básicas de enfermería, higiene en el medio hospitalario, técnicas de ayuda odontológica, apoyo psicológico al paciente, FOL, RET y operaciones administrativas y documentación sanitaria. Aunque en realidad lo más interesante en general del grado medio son las prácticas. Yo las empecé el día 18 de septiembre de 2019, iba a decir de 1900. Y teníamos dos rotatorios, es decir, que si teníamos cuatro meses de prácticas, dos meses íbamos a estar en un sitio y dos meses en otro. En mi primer rotatorio a mí me tocó estar en una central de esterilización. Empecé el día 18 de septiembre, como he dicho, y acabé el 12 de noviembre. A ver, no son dos meses exactos, pero vamos, dos meses. La mitad de las prácticas en un sitio y la otra mitad en otro. Mucha gente no sabrá lo que es una central de esterilización, porque de hecho yo cuando antes de entrar en el grado no tenía ni idea, ni siquiera sabía que esto existía, pero es una parte muy importante de la sanidad. En una central de esterilización lo que se hace es limpiar, desinfectar y esterilizar todo el material sanitario, ya sea quirúrgico o de consulta o lo que sea. En general lo que se hace es quirúrgico. En plan, normalmente lo que más esteriliza, bueno, limpia, desinfecta, es material quirúrgico. El material que se vaya a usar en una cirugía ya ha pasado por este departamento, es decir, por la central de esterilización. Y cuando se termine esa cirugía va a volver a pasar a que se limpie, desinfecte y esterilice otra vez para la siguiente cirugía, o para el día siguiente o para cuando sea. Cuando llega el material que llega de quirófano, pues viene manchado, obviamente, de restos de sangre, de huesos o lo que sea. Entonces lo que se hace es una limpieza manual, que es con un grifo o un cepillo y tal, quitar todos los restos de sangre o huesos que pueda haber, o cualquier cosa, para que se quede lo más limpio posible. Y después se coloca en unas lavadoras que hay, para que quite a fondo toda la suciedad que tiene. Obviamente no es una lavadora normal, es una específica, pondré fotos por aquí. La lavadora tiene ciclos desinfectantes y para secar, etc. Esto es un poco jaleo, voy a hacer un poco resumen. Una vez que sale de la lavadora, cada material de cada cirugía está colocado por distintos tipos de cirugías. Pues si es oftalmología o traumatología o cualquier cirugía que sea, pues está en específicas cajas y ahí es donde se coloca el material. O sea, cada material va con su caja específica porque hay materiales muy específicos para una operación o para otra. Entonces cada uno se coloca con su caja y se mete el autoclave. El autoclave es un aparato que esteriliza con vapor a muchísima temperatura y quita todos los microorganismos que pueda haber en el material. Ese trabajo es realizado exclusivamente por auxiliares de enfermería. Cuando yo estuve allí me di cuenta de que es un trabajo muy monótono, pero la dinámica pues es... No sé, a mí me gustó mucho cómo fluye todo, ¿no? No es un trabajo difícil porque no lo es, en plan porque como es tan mecánico y siempre es igual, no es un trabajo que sea difícil. Además no trabajas con personas, sino que trabajas con el material directamente. Entonces no es tan difícil, por así decirlo. Pero bueno, que la verdad que a mí me gustó mucho. Yo me sentí súper acogida por el personal que había. Y no sé, me trataron súper bien. Además ya había... Yo creo que la mitad de las prácticas, un poco antes de la mitad de las prácticas, ya empezaba yo a hacer las cosas solas porque es un trabajo, como he dicho, muy monótono y muy mecánico. Y tampoco era difícil, entonces podía hacer yo las cosas solas directamente. Sin supervisión, obviamente tenía que tener la supervisión, no estaba sola en general. Tenía gente al lado que si tenía alguna duda les preguntaba o me ayudaban o lo que sea. Pero que podía hacerlo yo sin tener que estar con una persona todo el rato a mi lado, sino que yo hacía una cosa, esa hacía otra y así también el trabajo fluía más rápido. La central cuando estuve estaba en el Hospital de la Cruz Roja Española y me dejaron ir a quirófano. Bueno, yo estaba en el turno de tarde y en el turno de tarde en ese hospital no suele haber operaciones, suele haber muy pocas, por lo cual me tocó una cirugía que era de cataratas. Vi como tres o cuatro operaciones a distintos pacientes, en plan tres o cuatro pacientes diferentes porque esa cirugía es muy sencilla y se tardaba diez minutos en cada paciente. Pero me gustó estar ahí porque vi lo que hacía una auxiliar de enfermería en el quirófano y también veía cómo utilizaba los cirujanos y la enfermera y todo el material que había lavado yo, había desinfectado yo y había esterilizado yo, ¿sabes? Era como muy reconfortante la verdad y me gustó mucho estar en el quirófano aunque fueran unas operaciones un poco... que no vi nada extraño ahí. En el segundo rotatorio, que fue desde el 13 de noviembre hasta el 29 de enero, con vacaciones de Navidad por medio y tal, pues fui a un hospital privado de Madrid. Era un hospital religioso y es. Y había monjas y tal, pero bueno, esto no es nada relevante porque no... En plan, las monjas ayudaban bastante en las plantas. En este hospital tenía muchas expectativas porque, bueno, en este hospital o en las prácticas en hospital en general tenía muchas expectativas porque ahí me iba a dar cuenta de lo que iba a trabajar de verdad, en plan, que ahí iba a desempeñar el trabajo que yo quería hacer de verdad. Y bueno, al estar en ese hospital las expectativas bajaron, pero no por ser ese hospital en concreto, sino por el personal, algunos pacientes, y que, no sé, yo tenía como una idea diferente a la que en realidad hacéis. Pacientes en general da igual porque cualquier paciente, que sea de cualquier manera, te va a tocar en este hospital o en otro. Eso no importa. Yo hablo del personal que nos trató, nosotras como prácticas, bueno, a mí me tocó en la planta de maternidad, pero no solo era de maternidad, había también pacientes que se habían operado de operaciones de estética, pacientes ancianos de operaciones de cadera, pacientes ancianos en general, alguna operación, y también de ginecología. En realidad tuve suerte porque me gustaba, yo quería la planta de maternidad, y la verdad que no solo era de maternidad, porque al ser un hospital privado no hay mucho jaleo de maternidad, entonces también vi otros ámbitos. Y la verdad que me gustó bastante, porque vi en realidad cómo es el trabajo. Lo que no me gustó, pues es como os he dicho, el personal. Porque había veces que no había trabajo que hacer, porque había momentos, por ejemplo, a las 12 de la mañana que ya habíamos hecho todo, y había momentos en los que no hacíamos nada. Entonces estábamos en el control de enfermería y de repente nuestras auxiliares, que eran las encargadas de nosotras, se iban y no nos avisaban. Entonces, era un poco extraño, porque luego se quejaban de que no íbamos detrás suya, pero había momentos en los que no nos dábamos cuenta de que se habían ido y no podíamos ir detrás suya, porque no nos avisaban. Entonces era un poco raro. Y luego había cosas como que nos decían que hiciésemos lo que ellos no querían hacer, y bueno, como en todas las prácticas en general siempre suele ser que te dan a ti lo que ellos no quieren hacer y es sencillo para que hagas, entonces bueno. Bueno, al final de las prácticas ya nos iban dejando hacer más cosas, como por ejemplo bañar a un recién nacido. Los últimos días sí que nos dejaron a lo mejor bañarles o vestirles o cualquier cosa. Cosa que entiendo porque son muy delicados, es una persona muy delicada y que no es cualquier cosa, obviamente. Pero también pienso que si no nos dejaban en ese momento, que es cuando teníamos supervisión, cuando si pasaba algo, enseguida nos podían ayudar o lo que sea, pues es que no entiendo por qué no nos han dejado antes, o por lo menos ayudarnos a que lo hagamos nosotras. Pero en el momento en el que esté trabajando yo sola y no voy a tener supervisión ni a nadie que me diga, si no lo tienes que hacer, ten cuidado o lo que sea, ¿sabes? Entonces, no sé, yo pienso que nos deberían haber dejado un poco más, pero bueno, eso ya será como lo tengan ellos estipulado o como quieran ellos y ahí no nos podemos meter. Pero bueno, yo hubiese preferido que me hubieran dejado un poco más, sobre todo en ese caso, porque ya que son tan delicados, si en algún momento a mí como ya trabajadora tengo que hacerlo, pues no quiero que me pase nada, que no tiene por qué pasar, ni es muy probable que no pase nada, pero me hubiese gustado tener más maña y más rapidez a la hora de cuando yo esté trabajando, habiendo aprendido ya a haberles bañado y todo, pero bueno. Bueno, en este trabajo la verdad que era dinámico y tal, me gustó, pese a que algunas personas fueran un poco gordes, pero bueno. En estas prácticas fui a varios partos, pero el primero es el que mejor recuerdo. Estuvimos, nos dijeron que a partir de las dos semanas ya podíamos entrar en partos, a partir de que pasasen dos semanas de justo empezar las prácticas en el hospital. Entonces, cuando venía un ingreso de parto, entonces íbamos corriendo a paritorio y le decíamos a la auxiliar que si la mujer paría en el momento en el que nosotras seguíamos en el hospital, que nos avisase por favor, porque queríamos ver un parto, nos hacía mucha ilusión ver un parto. Vale, pues cada vez que venía un ingreso, nosotras íbamos en plan, a lo mejor venía un ingreso al día y nosotras íbamos a paritorio a decir que por favor nos avisasen, que no sé qué, pero claro, un parto puede durar muchísimas horas. Entonces, era muy probable que no nos pillara justo cuando estábamos nosotras allí en el hospital, porque nosotras íbamos de 8 a 1 y media, entonces era muy improbable. Pero bueno, nosotras siempre íbamos, por favor avisadnos, por favor avisadnos, incluso la auxiliar ya se reía de nosotras y como que, era como que nos ponía caras como que éramos muy pesadas diciendo todos los días que nos avisasen. Pero claro, nosotras lo decíamos porque de verdad queríamos ir y para que nos avisasen de verdad. Llegó un día que vino un ingreso de parto, fuimos a decirle que por favor nos avisase y a lo largo de la mañana resulta que la mujer se pone a parir. Y la auxiliar no nos avisa como era de esperar. Y vino una enfermera, de repente al control de enfermería, empieza a hablar con las enfermeras de nuestra planta, que está habiendo un parto, que no sé qué. Y claro, coge justo la enfermera que había en nuestra planta y nos dijo que si queríamos ir, le dijimos que sí, fuimos corriendo y justo ya estaban sacando al bebé. Pero bueno, me gustó mucho. Lo primero que pensé fue que como sanitaria me gustó mucho ver lo que es el parto, cómo es todo y tal. Pero como persona que quiere ser madre... ¡Qué repelús! No voy a dar detalles en este vídeo de cómo es un parto porque hay miles de vídeos en YouTube que explican cómo es un parto. Pero... Pero como sanitaria me gustó mucho. De hecho, ser matrona tiene que ser súper guay. Bueno, esta experiencia de ver partos me pareció muy bonita porque, no sé, como sanitaria la verdad que me gustaba bastante y me llama la atención. Sé que a muchas personas esto le dará asco porque hay mucha gente aprensiva, pero a mí la verdad que me gustó bastante. Bueno, como he dicho antes, en esa planta había pacientes de cirugías estéticas. Porque al ser un hospital privado, normalmente las clínicas privadas que hacen este tipo de cirugías acuden a hospitales privados para operar a sus pacientes. Vale, pues en esa planta había pacientes que se operaban de estética. Y una vez vino un cirujano que iba a hacer una cura a una paciente y le dijimos que si podíamos ir con él para ver cómo era la cura. Así que nada, fuimos. Le fue a hacer... Era una paciente de abdominoplastia. Una abdominoplastia es que te quitan grasa del abdomen y te estiran la piel, bueno, algo muy... Y bueno, fue a curarla y claro, estábamos ahí en un momento de tensión que la mujer estaba sufriendo porque claro, le estaba curando y le dolía obviamente. Entonces nosotras estábamos como mirando cómo lo hacía y era como daba un poco de repelús, no sé qué. Y de repente, está el marido de la mujer en la habitación y de repente suena el teléfono del marido y suena. De verdad que esto es real porque estábamos mi compañera y yo y nos quedamos flipando. O sea, para mí fue surrealista que sonase esa canción justo en un momento de tanta tensión y no sé, o sea, no sé cómo me aguanté la risa pero cuando salí no pude parar de reírme. Es una tontería, ¿no? Pero a mí me hizo mucha gracia, me pareció muy, pues eso, surrealista y no sé, quería compartirlo porque fue uno de los mejores momentos de las prácticas. En general, mis prácticas me han gustado bastante. La verdad que pienso que he tenido mucha suerte y aparte, no sé, en la central de esterilización tuve mucha suerte porque me acogieron muchísimo, me apoyaron un montón, me enseñaron muchísimo. en el hospital también nos acogieron muy bien pero era diferente, además tenían más trabajo y tal y era diferente, pero no sé, en general yo creo que he tenido mucha suerte en mis prácticas porque me tocó en la planta que quería, el primer rotatorio no era lo que yo esperaba pero luego me acabó sorprendiendo bastante y he tenido muchísima suerte, he aprendido un montón y la verdad que estoy muy orgullosa de lo que me ha tocado. Así que nada, el 29 de enero de 2020 terminé las prácticas y el 12 de febrero nos graduamos. Nos dieron ya el título, bueno, pagamos las tasas, no sé qué o cuántas, tengo ya el título de auxiliar de enfermería y ahora mismo estoy buscando trabajo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, he intentado explicar todo con total claridad. Yo sé que me explico peor con un libro cerrado pero bueno, he intentado explicar todo con mejor claridad y nada, que espero que os haya gustado, si es así me podéis dejar un like, suscribiros por la parte de aquí abajo, os dejo mi Instagram por aquí porque siempre se me olvida decirlo pero tengo Instagram y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.